Sí, soy Rafael Alcalde, estoy casado, tengo dos hijos de 12 y 15 años, que es mi primera vocación, por supuesto, es ser mi matrimonio y mis hijos. Desde ahí, pues toda mi vida ha ido evolucionando hacia la creatividad en el mundo del desarrollo de software, participando de otras startups y creando las mías. De hecho, estoy en mi tercera startup. ¿Cómo me ayuda el ser emprendedor para vivir mi fe? Para mí ha sido algo brutal, sería la palabra, porque al final tienes que confiar que lo que estás haciendo es algo que Dios ha puesto en ti, ese impulso y esa necesidad de crearla, pues tiene que venir de él. Sobre todo cuando te vas dando cuenta de que te pone la gente adecuada en el camino, que te va poniendo las herramientas para poder desarrollar esta misión que tú sientes la necesidad de crear. También ser emprendedor y crear tu empresa te permite, hasta cierto punto, la conciliación, hasta cierto punto. Sobre todo cuando te das cuenta de que, bueno, tú estás ahí, tú tienes esa misión, pero que realmente tú no la haces, sino que tienes a otro que te está ayudando para conseguirlo y que te ponen los instrumentos y la gente que te apoya y que te cuida en los momentos de dificultad. Y que gracias a él, pues esto continúa. Tú solamente tienes que ir para adelante, lo que tú quieras, vamos para allá, a pesar de ser una idea, que lo que estamos creando es una empresa que crea equipos, que consigues dar trabajo a mucha gente, que esta gente se siente cuidada, porque eso es nuestro espíritu, que esta gente esté cuidada, que esté, a pesar de crear, somos una startup tecnológica muy molona, que sea un punto en el encuentro de estos equipos, al final tenemos mucha relación y eso que tú vives se va transmitiendo. Y es muy curioso, como sin hacer nada prácticamente, pues vas viendo como una empieza la misa, el otro se mete en un grupo, tienes en tu equipo gente que está en otros movimientos y colaboran contigo y ves como esos equipos donde esta gente está cambian y son mucho más divertidos, son mucho más... se trabaja mucho más a gusto. Es que lo que nosotros vivimos, el mundo lo desea, o sea, la gente, las personas lo desean, a pesar de que el mundo, los cristianos, pues hay cosas con las que no podemos pasar, ciertas cosas que en esta empresa no se van a hacer, puede que esto nos quiten clientes, otros a lo mejor los ganamos, depende, hay ejemplos de empresas con fundadores cristianos que son maravillosos y que son un ejemplo para todos.